El pueblo de Rosalía a orillas del gran río metabichareño cien por ciento Más creo yo que un sacuetusa como la bosta he ganado riendo a vos alicabresto Así soy como me ven, bien pequeñito con un estilo bien recio Y como no voy a hacerlo si nací en el chano adentro Al que de una arpa tramada rodó con chaparro con cualquiera me bragueto Canto con el más pintado frente a frente y verso a verso Yo aprendí a contrapunquear en los bailes con mi abuelo Alejandro y Juan Ruperto Cantaban una semana, una semana completa contrapunqueo pecho a pecho Y el último día parranda, José Reynel, de verdad que eran dos maestros Y estaban en mi mayor clarito, seis por derecho Por eso soy parrandero, mi vieja estaba en un baile el día de mi nacimiento Zapateando un pajarillo con un parejo violento Dicen que soy jugador porque juego mi dinero y no apuesto en gallo tuerto En las partes de Gilei, si me cae cincuenta y uno pues tengo que echar el resto Arrimo y mocho clavao, bailo bonito y en ninguno me emparezco Y si una mujer me gusta me le voy y escacho adentro Cuando me sueltan la silla, pa' que lo sepan, rápidamente me siento Y como en primerito para otro no caliento Quien me busque por las malas, por las malas va a encontrarme Soy más delicado que un renco Si el caballo corco vea, maestro arpista con el chaparro lo aquieto Porque desde muy chiquito, mi alimento con curito nunca he sido un macilento Al que agarre con mi fuerza, si no grita lo reviento Y las muchachas me buscan por todas partes como su propio alimento Dicen que soy más sabroso que carne, topocho y queso Les voy a seguir cantando con los claros en mi garganta Porque me sobra talento Para que el público sepa que soy cantante llanero y a mi ya no represento Y si le canto a mi patria, oiganlo bien es porque el amo y el respeto No como esos disfrazados de pantalones estrechos Chaleco y barriga afuera, diciendo que son copleros y no tienen conocimiento Pa' mi son pollo jugoso, hijo de gallo culeco Mi orgullo es cantar joropo con arpa cuatro y maranca porque de verdad lo siento No me gusta que mi música me la anden disfrazando cantantes sin fundamento Y si sale alguno bravo, por las palabras que digo résteme que yo lo reto Soy el que no teme a otro porque lo vea corpulento Le voy a decir mi dicho, que el caimán es peligroso y en el agua turbulento Más flanco es el temblador y le da su tate quieto